Bueno, tremenda canción esta de Beret, El Beso Robado. Un beso es un vínculo muy grande, un beso tiene mucha fuerza en una relación de pareja. Y esta canción es extraordinaria y me quiero que ustedes la disfruten porque la letra realmente es brillante. Y hay una parte de la canción que dice, tú querías quererme pero nunca te has querido. Importantísimo esto, porque para poder amar hay que amarse primero a uno mismo. Te estás amando lo suficiente en el día a día, porque no es que te amaste la semana pasada o el mes pasado o el año pasado, es que te tienes que amar todos los días, cada día más. Vamos subiendo ahora, adelante.